Mientras estemos besándonos, no moriremos. Mientras dure nuestro beso, no caerán las hojas. Mientras tu lengua y la mía sean una, el sol no se pondrá. Mientras tu boca y la mía digan la misma palabra, se detendrán las obras en construcción. Mientras nuestras manos se juntan, no sonará el teléfono. Mientras nuestros cuerpos se abracen, no habrá mundo, ni historia, ni canciones, ni ciudades, ni comercio, ni contradicciones. El cielo hará lo que le plazca. Porque no habrá otra parte en ninguna parte, porque el todo estará aquí y nada podrá sobrevivirnos. Hay 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Una está cerca de tu casa. Descúbrila. Argentina crece leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!